Hola a todos, el día de hoy les voy a explicar cómo se realiza el tejido peyote par, espero les guste. Al inicio cuando vamos a tomar las primeras délicas, vamos a tomar un número par, en este caso yo voy con 10 délicas. Ustedes pueden ir con el número que corresponde a las filas que tiene su trabajo. Si tiene 6, si tiene 8, lo importante es que sea un número par. Yo siempre que voy a iniciar un tejido, llevo las délicas al final del hilo y dejo unos pocos centímetros, aproximadamente unos 10-15 centímetros, para poder terminar el hilo ya al momento de finalizar nuestro trabajo, para asegurar de que las délicas no se vayan a salir. Como es un poco complicado mantener las délicas en un solo lugar cuando vamos a realizar nuestra primera columna, yo lo que hago es que tomo unos centímetros de hilo y lo coloco aquí alrededor de mi dedo, como para darle más firmeza al hilo y que las délicas no se muevan tanto. La técnica peyote como tal se basa en que siempre que vamos a agregar una nueva délica, vamos a ir dejando una délica de por medio y ahí en ese lugar es donde se va a ubicar la délica que vayamos a agregar. Es decir, para esta primera délica la vamos a dejar ahí y vamos a pasar nuestra aguja por la segunda délica, con el fin de que la délica que vayamos a agregar se ubique al lado de esta délica por la cual no vamos a pasar nuestra aguja. Como tengo en esta posición mis délicas voy a pasar mi aguja de arriba hacia abajo por la segunda délica. Una vez que pasan la aguja les queda así, ustedes acomodan las délicas para que quede justamente una al lado de otra. Ahora van a tomar la siguiente délica, el hilo sale de esta délica, como les indico, siempre se va a dejar una délica de por medio. Entonces el hilo sale de esta, la siguiente délica la dejamos ahí porque va a ser la délica que va en el medio y vamos a pasar la aguja por la siguiente, es decir, por esta de acá, para que la délica que vayamos a agregar se ubique al lado de esta délica por la cual no pasamos nuestra aguja. Van acomodando. Como pueden ver al inicio, la primera columna es un poco complicada ya que las délicas se mueven, pero ya cuando realizamos la primera de ahí en adelante ya va a ser mucho más fácil. Continuamos. El hilo sale de esta délica. Hacemos lo mismo, la siguiente délica la dejamos ahí. Tomamos la délica que vamos a agregar y pasamos la aguja por la que le sigue a esa, dejando esta de por medio. Acomodamos. Nuevamente tomamos la siguiente, el hilo sale de esta délica, dejamos la siguiente ahí y pasamos la aguja por la que le sigue, que es esta. Vamos acomodando. Ya nos quedan estas dos délicas, tomamos la siguiente, esta la dejamos ahí, pasamos la aguja por esta que sería la última, y nos queda nuestra primera columna de esta manera. Ahora, una vez que ya tenemos esto realizado, vamos a ir ubicando las délicas en cada uno de estos espacios, ya se puede ver con más facilidad, y pasamos la aguja por cada una de las délicas que sobresalen, es decir, que acá, como hay un espacio, la siguiente délica que vayamos a agregar se va a ubicar al lado de esta délica, y vamos a pasar la aguja por esta délica que sobresale. Vamos acomodando, así nos queda, nuevamente tomamos otra délica, esta la dejamos ahí, que es nuestra délica de por medio, pasamos la aguja por la siguiente que sobresale, aquí también ustedes se pueden dar cuenta que, como estoy tejiendo de abajo hacia arriba, pues paso mi aguja de abajo hacia arriba por la délica que sobresale, ya es según ustedes tomen el trabajo, si se les facilita tejer de arriba hacia abajo, pueden hacerlo tomando el trabajo de esa manera, y tejer hacia abajo, si no hay problema, pues lo pueden ir haciendo conforme ustedes vayan realizando las columnas. Vean acá, este es nuestro espacio, vamos a pasar la aguja por la délica que sobresale, y vamos a pasar la aguja por la délica que sobresale, voy a continuar realizando unas columnas más, y les explico cómo vamos a terminar el hilo. Gracias. 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 Como queda nuestro tejido con la técnica peyote par. espero les haya gustado el video si es así por favor no olviden suscribirse en dar like comentar que otro video les gustaría ver en el canal seguirnos en nuestras redes sociales y no siendo más nos vemos en una próxima.